Ingeniería civil, estructural, geotecnia, ingeniería hidráulica, de transporte y de materiales. Son las áreas en las cuales usted puede encontrar información en la biblioteca de la ANAME, que forma parte del sistema de bibliotecas. Esta biblioteca se creó con la necesidad de darle a la comunidad universitaria la posibilidad de tener acceso a información actualizada y especializada en el área de Ingeniería Civil, ya que anteriormente no había material actual de nivel avanzado en el área de Ingeniería Civil. Casi mil ejemplares, así como material digitalizado, están a disposición de su diversidad de usuarios, entre ellos los estudiantes de pregrado, profesores e investigadores, que además pueden hacer uso de los servicios que brinda la biblioteca. El apoyo que hemos podido darle a la comunidad universitaria es ese, brindarle la información muy actualizada y muy específica en el área de Ingeniería, que anteriormente, años atrás, no había. Y entonces ahora sí tiene la posibilidad, ya que es material que es producido a nivel internacional, los estudiantes no tienen a la mano la posibilidad de conseguir ese material. Entonces, al ya brindarle esta información, ellos tienen la posibilidad de producir sus proyectos, sus trabajos finales de graduación y proyectos ya para lo que es el trabajo en sí como profesionales en Ingeniería. Para poder utilizar la biblioteca de la NAME, usted solamente tiene que ser estudiante activo de la Universidad de Costa Rica, ser profesor o investigador. También se brinda el servicio de préstamo a sala para la comunidad en general. Usted puede encontrar la biblioteca de la NAME en el Centro de Transferencia Tecnológica en la Ciudad de la Investigación.